¡Suscríbete! Déjame encontrarme hoy con tu poder Tu palabra es más fiel Que traspasa hoy mi corazón Jamás pude entender Este amor tan perfecto es Consuelas todo en mí Eres parte de mi existir Mi mejor adoración Es transformarme hoy en tu razón Lo mejor de mi vivir Es contemplar tu santidad Lo mejor es perder Lo mejor de mi vivir Es contemplar tu santidad Lo mejor es perder Jamás pude entender Y este amor tan perfecto es Consuelas todo en mí Tú eres parte de mi existir Mi mejor adoración Es transformarme hoy en tu razón Lo mejor de mi vivir Lo mejor de mi vivir Es contemplar tu santidad Lo mejor es perder Lo mejor de mi vivir Es contemplar tu santidad Lo mejor es perder Lo mejor de mi vivir Lo mejor de mí Gracias por tu sacrificio en la cruz Y hoy te acepto en mi corazón Gracias por tu sacrificio en la cruz Y hoy te acepto en mi corazón Gracias por tu sacrificio en la cruz Y hoy te acepto en mi corazón Gracias por tu sacrificio en la cruz Y hoy te acepto en mi corazón Lo mejor de mi vivir es contemplar tu santidad Lo mejor es verte Lo mejor de mi vivir es contemplar tu santidad Lo mejor es verte Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte Quiero conocerte